bienvenidos a vuestro canal de terror y misterio no olvides suscribirte y activar la campanita si te gusta mi contenido hola qué tal terroríficos por internet hace pocos meses se estaba hablando de un tema bastante aterrador el vídeo de un perro que comía cereales con una cuchara de una forma bastante aterradora el vídeo se hizo bastante popular en redes sociales y se habló de un nuevo creepypasta pero hoy en el canal te presentaré la verdadera historia del perro que come cereales comencemos la historia del perro que come cereal con una cuchara comenzó cuando el pasado 30 de marzo un usuario de internet llamado trejo samuel compartió en su cuenta de facebook la historia de cómo uno de sus tíos y la familia en cuestión cambió luego de que al regresar de un partido de cruz azul uno de sus primos encontró un perro comiendo cereal con una cuchara y enloqueció de acuerdo con el relato samuel su padre uno de sus tíos y sus dos primos fueron a ver a la máquina celeste al estadio cuando regresaron del partido fueron los hijos de su tío quienes entraron a la casa para ir al baño sin imaginar que ahí el día se convertiría en una tragedia de repente de la casa de tío comenzó a escucharse unos gritos aterradores de hombre como si estuvieran torturando a alguien y los tres nos asustamos y bajamos en puntillas a ver qué pasa yo ya me iba haciendo a la idea de que vamos a linchar a una rata menciona al usuario para no hacer la historia muy larga uno de los primos de samuel convulsionó y al parecer la razón de ello fue porque cuando entró a su casa encontró un perro comiendo cereal con una cuchara le preguntamos qué pasó y él dijo que cuando llegaron vieron al perro comiendo cereal con cuchara si vieran cuando dijo eso mi primo grande otra vez se volvió loco y ya llevamos a una ambulancia porque no sabíamos qué más hacer detalla samuel en su relato bueno terroríficos ya habíais escuchado esta aterradora historia o sólo habíais visto el vídeo si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como éste dejar vuestro me gusta y no olvidéis suscribirse para no perderos nada gracias por estar ahí otro día más y hasta el siguiente vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.